Música ¿Qué pasa? Sí, vaya. La situación es tan difícil. Si no eres del mismo partido, no te hacen caso. L'instituto, ya sabes. Están con el soledad que tengo, pero... no me arribo, con una manuta de carla se en tiene prou, se en va todo. Sí, ya le voy a darle la samarra al barca que le vas enviar. Sí, le va agradar muy. Ahora me volo un otro, pero a este le va agradar mucho. Escolta, voy a dejarlo, ¿vale? Que he entrado a la institut. Ya hablaremos, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, una abraza, venga, venga, adiós. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya diagos. Vaya. Mira. ¿Qué? Chicos, a ver qué tenemos que acabar con este módulo, eh. Si no, luego que aturáis vosotros al director, ¿no? Ya sabéis cómo se pone. A ver, venga. ¡Eh! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Vamos a escuchar! ¡Echo a esta canción denunciada, ¿vale? ¡Hazos a arrejean! ¡Puta de ría! Solo te llaman llantos. Y le llamas al médico, y el médico dijo que era cuestión de horas. Ya... Ya no se puede hacer nada. ¿Y sabes que eso se queda mucho? Sí. Bueno. Mi papi me comprará otro gato. ¡Vamos! 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 ¡Pase! ¿Otra vez? Siempre los mismos con las miraditas de desprecio y quitándome el velo. Hablaré con ellos. Ven, calma. ¿Pero por qué siempre hablaré con ellos? Sabes que para ellos eres algo distinto. Siempre estás erre que erre con la misma historia. ¿Has hecho algo para integrarte con tus compañeros? No, porque desde que estoy con ellos siempre se meten conmigo. Por favor, solo pido respeto. Hoy hablaré precisamente con ellos. ¿De acuerdo? Puedes retirarte a tu clase. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ni se te ocurra por lo más remoto contárselo a los padres de Hernández y Ramírez. Ya sabes lo que ellos piensan de los tiempos modernos. Si queremos esos ordenadores y tu sala de proyecciones, ya sabes lo que hay que hacer. Buenas de mañana. No, no sirve para nada. ¿Y por qué? ¿Intrétalo? ¡Sí, ya han venido! ¡Sí! El tutor les llama para preparar la fiesta de los santos pecados. Yo no puedo ir. ¡No lo podemos! Tienen que ir. Él les llama. Vaya. Bueno, pues bueno, adiós. ¡Te acuerdas! ¡Pilote! Tranquila, que te vamos a ayudar a mantener tus costumbres. Quanto a un hombre, él no debe tenerse el camino, siendo imagen y gloria de Dios. La donna es la gloria del mundo. Porque el hombre no viene de la donna, sino de la donna de Dios. ¡Y el hombre no fue creado, lo que Dios es la dona, sino de la donna! Amén.